¿Qué pasa por ellos? Es que lleva hasta acá en la derecha. Es que no, no me sabe la misma. No, no me he ido, a ver. 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 No, no me he ido, a vida. No, no me he ido, a ver. No, no me he ido, a ver. No me he ido, a ver. ¡Gracias!